Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas pa' una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto, go, 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 ¿Por qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ellas les metían. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Oye, muchachos del diablo azaroso. Suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle. Júgate una mujer seria pa' ti. Muchachos del diablo. Coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, eh. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry yo soy así, no quiero ser así One of us was married to an ex-marine with a blonde on the block He said commitment's scary, then he left her alone with a house and a dog So, so she ran to daddy, and he said that man's a loser Call your friends up, and we pulled her chair up Pass your phone to the right, text the next love goodbye It's another side girl, someone Flowers on the side of the road Traveling beside each other No one has to dance on their own horses Take my hand and lose his number You don't have to have another side girl, someone Raise your glass, let it go One of us is messy, she got dumped by he who won't be mentioned She's vodka coke unsteady, so we're secretly staging an intervention Change your shoes, get ready Bad boy is such a loser Put your hair up, and she pulls her chair up Pass your phone to the right, text the next love goodbye It's another side girl, someone Flowers on the side of the road Traveling beside each other No one has to dance on their own low So, take my hand and lose his number You don't have to have another side girl, someone Raise your glass, let it go Find your lip gloss, blow a kiss for that the boy ever existed Find your lip gloss, blow a kiss for that the boy ever existed Pass your phone to the right, text the next love goodbye It's another side girl, someone Flowers on the side of the road Traveling beside each other No one has to dance on their own low So, take my hand and lose his number You don't have to have another side girl, someone Raise your glass, let it go Let it go